Hola a todos, a correr los participantes, en la Breeders Cup Classic, temporada oficial 2016. Rápidamente, el crack de la costa oeste, California Crown, toma el comando de la carrera. California Crown al frente, ataca hacia el segundo lugar, Melatonin, se coloca un cuerpo. En el tercero, Fenix, en el cuarto, Frosty, en el quinto, por el lado exterior, viene apareciendo Arrowgate. Del primero al quinto, hay escasos, tres cuerpos, es la Breeders Cup Classic, temporada oficial 2016. Y dando así, la primera curva, en la pista de Santa Anita Park, está al frente, California Crown, con medio cuerpo. En el segundo, Melatonin, hacia el tercero, Arrowgate, en el cuarto, Frosted. En el quinto lugar, trata de meterse Fenix, el primer cuarto de milla, 23 segundos y dos quintos. La media milla, en 47-1, con California Crown, dominando la Breeders Cup Classic 2016. California Crown, con un cuerpo, cuerpo y medio. En el segundo, Melatonin, hacia el tercero, Arrowgate, con cuatro cuerpos. Seguidamente, para el cuarto, Frosted, en el quinto, Fenix, en el sexto, King Ace. Seguidamente, viene Hopper Tunity, con el caballo World Story, los tres cuartos de milla, en 1-10-4, en la Breeders Cup Classic 2016. 2016, el cuatro, California Crown, domina con dos cuerpos. Ponga y ponga, el que viene segundo, creo que no lo alcanza, Arrowgate, ahora se lanza por el lado exterior. Desembocan en la recta decisiva, domina California Crown, Arrowgate, viene a buscarlo por el lado exterior. Sin embargo, se mantiene California Crown en punta, Arrowgate, a un cuerpo y medio. Domina el crack del apóstol oeste, California, con la Breeders Cup Classic 2016. Arrowgate sigue presionando por el lado exterior, Arrowgate, inmenso, pasó Arrowgate, ganó Arrowgate, la Breeders Cup Classic. Tremenda carrera, acaba de ganar Mike Smith, se los dije desde temprano, Mike Smith, ayer perdió con Somber, lado exterior, derrotando al California Crown, que parecía que se mantenía. Sin embargo, la recta se hizo externa, y Arrowgate con Mike Smith, obtiene una revancha increíble en la Breeders Cup Classic. Sí, señor, increíble, como lo dijo Jonathan, inmenso, emociones sentimos en este momento, inmenso.